Gracias Presidente. Colombia Justa Libre celebra este proyecto que de una manera clara, contundente le arrebata a la politiquería regional el mal uso de las regalías en Colombia. Solamente muy concreto Presidente lo hablábamos con la ponente, la senadora Paloma Valencia solicitar que en las instancias de la ley que va a reglamentar este acto legislativo se considere el saneamiento básico el acceso a acueducto y alcantarillado como la prioridad en este proceso y que solamente después de eso en la región se pueda ver establecidas las vías terciarias y una vez cumplidas las vías terciarias hablemos de proyectos productivos agrícolas y luego las otras prioridades alrededor del desarrollo social, económico y la generación de empleo. ¿Por qué priorizarlo de esa manera? ¿Por qué ponerlo de esa manera? Porque el verdadero ahorro en el sector público es la inversión en bienes públicos que beneficien a la población vulnerable de Colombia que permita ver dar un salamiento de equidad en este país. Así que celebramos realmente este proyecto solicitamos obviamente, damos como constancia esta proposición que habíamos radicado la damos como constancia para seguir adelante en su curso en el Congreso de la República y reiteramos nuestro compromiso como Colombia Justa Libres en acompañar con nuestro voto favorable este acto legislativo. Muchas gracias, señor presidente.